En RD, el Ministerio Público del Distrito Nacional ejecutó este miércoles una orden de arresto en contra del artista urbano Daniel Hernández, conocido por su nombre artístico como Tekashi o 6ix9ine. El fiscal era Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género, ejecutó contra el imputado la Orden de Arresto Judicial número 0273-2023, emitida por la jueza Kenia Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, por estar implicada en hechos de violación en la Ley 24-97 sobre violencia de género e intrafamiliar. Tras conocerse el apresamiento de 6ix9ine por agresiones contra su pareja la dominicana Yailin Lamas Viral, han salido a relucir las declaraciones de la madre de esta última. Tekashi colocó cámaras ocultas al lado de los pañales de Cataleya, la hija de Yailin, para mantenerla vigilada todo el tiempo, expresa la orden de arresto interpuesta este miércoles contra el cantante. El rapero habría intentado arcar y lanzar desde un segundo piso a su pareja Georgina Guillermo Díaz, alias Yailin Lamas Viral. En Alofoque Radio Show, hablaron con la madre de Yailin vía telefónica y ella mantuvo sus intenciones de continuar con este proceso y contó cómo 6ix9ine la agredió a ella por depender a su hija. Este en vivo aquí en Alofoque Radio, disculpe usted, por violencia, ¿usted mantendrá esa posición ante la justicia? 100%. ¿100%? Sí. Y no Urbano. ¿En qué momento se dieron estas agresiones, Wanda? Una vez yo estaba con ella, estaba discutiendo, él me empujó, me trayó, porque me metí, porque él golpeó a mi hija y me tiró en el piso, la seguridad no hicieron nada, yo estaba diciendo que no le siguen dando golpe a mi hija y él siguió, yo me metí, me dio yo también, me dio lo hicimos también, ¿no? Ok. Bueno, estamos aquí para apoyar lo que usted entienda, un abrazo que se recupere pronto. Gracias. Yo lo veo. Está bien, mira, me está aquí en el video. Ya lo que hay. Ya tú sabes. Mira, madre tuya, con tú y tu 200 páginas de campaña sucia que tú tienes, tú te pones ahí como un viejo, eh, babo, ahí te pones a subir cosas que te conviene a ti, eres un, un, tú me dijiste, llega al patio, llega al patio, estoy aquí, mira, hasta en la calle, mira. Con una moña y el choc. Tú eres un cobarde, yo me meto en la calle, yo solito, sin seguridad ni nada. Me c*** tu hijo, me c*** tu madre, me c*** tu esposa tuya. Tú eres un cobarde, yo llegué aquí al patio, tú eres un payaso, te quedaste como un payaso. Yo estoy aquí en tu, en, en, en tu. Pero tú cojiste un vuelo pa' acá, yo estoy en el revés, tú cojiste un vuelo pa' acá, así que, tú cojiste un vuelo pa' acá, cuando la chivirica, así que, cógelo suave. Repítela. Repítela. Deja tu. Está así con la puerta ahí, ¿verdad? Tú sabes, tú cojiste un vuelo pa' acá, tú sabes. ¿Y quién abrió la puerta? ¿Quién abrió la puerta? Lila. Él fue que cogió sus vuelos pa' acá. Él cogió sus vuelos pa' acá. Es una tiradera con tu vídeo que le iba a tirar, pero ya vengo pa' acá. Vino pa' acá, cogió un avión y camina. Él sabrá. Prefiero estar sola. Alcorino me vuelva a llamar. Camina, no me voy a contestar. Y contestarte. Era pa' saber si estaba bien. ¿Qué es? Era pa' saber si tú estabas bien. Y camina. Él camina sin yo decirle camina. Cojiste un avioneta. Hasta la de estas chuletas. Mira, ellos me quieren a mí. Mores. Vamos, Andrés, ven, ven pa' acá. Mira. Rombo, mira. ¿Tú eres un problema serio? Espérate. Déjame, 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 déjame yo cantar ese. Tú sabes lo que yo hago con ese. Espérate. Mira. 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 Mira, tú tienes pobrecillo. Mira. Tú dices que estás confundido. Es mazoquita, la mazoquita. Mira. Cállate. Pero tú eres mazoquita porque sigues ahí metida. Oíste. Te botas en el pelo policía. Te la luciste. Es ridículo. Buenero. 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 Buenero.